Buenos días a todos, gracias por asistir a esta magnífica jornada. Presento el Mar de Santa Formos 5 Subios, primero porque están los nombres perfectamente colocados, pero además porque los que son conocidos por todos ustedes. En la mesa me acompaña el rector de la Universidad de Zaragoza, el director de Ibercibis, Jesús Clemente. Si les parece, con humor de ser, sobre todo fieles en esta parte de la presentación, doy la palabra en primer lugar al rector de la Universidad. ¿Cómo va? No, no, cuidado. Ahí, ahí, pues sí, Jesús, perdón. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por venir. Yo quería simplemente introducir un poquito, presentar el rector de esta mañana aquí. Digamos, esto forma parte de un proyecto que comenzamos en marzo de este año, que está cogenciado por la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología, y que el objetivo es elaborar un catálogo, un compendio de todas las actividades que la gente ciudadana tiene a nivel nacional. Eso es por un lado. Y por otro, hacer un estudio cuantitativo y cualitativo de qué impacto está teniendo a nivel social y a nivel antiguo. Entonces, esto es un proyecto que arrancamos en el mes de marzo. Estamos elaborando un portal a consultar, que se llama cienciaciadana.es. Y, digamos, ahí quedan recogidas todas las prácticas, los proyectos, los investigadores, los investigadores, que están contribuyendo al desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Entonces, este segundo acto objetivo que tiene es traer a unas cuantas personas que se han ofrecido a comunicarnos más o menos las prácticas relevantes que tenemos a nivel nacional. Y, digamos, a final de este año se presentará un informe sobre el análisis cuantitativo y cualitativo que está teniendo a nivel nacional a día de hoy en el país. Y, para eso, contamos con la colaboración del CSIC en Madrid y de la UNESPINO, que es el que nos van a ayudar a la elaboración técnica de este país. Entonces, ahora, muchas gracias por venir y espero que disfrutéis de ti. Consejera, Jesús, buenos días a todos y a todas. Es mi primer día como presidente de la Fundación y es para mí un placer formar parte del patronato, incluyendo a mi profesor, Manuel López, que fue clave, para impulsar esta idea. Es obligatorio agradecer al resto de los patrones, al gobierno de la bomba, por supuesto, al CSIC, al FIEMA, de la Fundación Zaragoza Ciudad de Conocimiento, a todos ellos que, apostando por esta fundación, han apostado por la promoción de la asignación ciudadana, algo que el bícico en el grupo de Alfredo Tarantón empezó a hacer y que, finalmente, ha cristalizado en este aspecto. Con casi medio centenar de proyectos, esta fundación, y parte de ellos competitivos, ha logrado sobrevivir con estos fondos competitivos y cada vez vemos más resultados de su transferencia hacia la sociedad, participar en torno, me habían dicho, de unos 50.000 voluntarios y más y tiene a nivel europeo un reconocimiento como centro de referencia en ciencia ciudadana. La ODI, Zaragoza, solo gracias a esta actividad, referencia en ciencia ciudadana en toda Europa, hay que debería decir que más allá de un grupo, allá trasciende su labor. Esta jornada es un ejemplo, vamos a ver unos 30 más o menos presentaciones, y no son todas, casi se pudieran haber hecho, pero la labor que se desarrolla, tenemos que agradecer, por supuesto, a FECIR, que ha facilitado esta jornada y también al Gobierno de Aragón, que ha puesto a disposición de la Fundación sus instalaciones y esta magnífica sala, a ver si con esto nos vamos animando y podemos generar nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Yo, el otro día, en una presentación de documentales científicos, hable de las tres dimensiones que me tocaba vivir como científico en este país, el lanzamiento de la ciencia en los años 80, un salto cualitativo que España dio en ese momento y que permitió situar a España a nivel de publicaciones científicas en un nivel por encima de su PIB, el salto que ahora se nos va exigiendo en los últimos años, que es que se traduzca en transferencia de resultados, en el sector productivo, en la creación del que se ha empleo, es decir, en la creación de una economía basada en el conocimiento, algo que, bueno, se está emprendiendo, lloré con poco a poco, pero con un cierto éxito. Un tercer aspecto era, ahora que hacemos ciencia, que la transferimos, tenemos que comunicarlo a los ciudadanos, en eso se ha hecho un enorme esfuerzo para hacer divulgación, pero me faltaba la cuarta dimensión, y es no comunicar la ciencia a los ciudadanos, sino traer los ciudadanos a la ciencia. Y esta cuarta dimensión que a mí me faltaba es la que Ibercibis está llevando a cabo con tanto éxito, porque además creo que esto es una divulgación real, hacer partícipes a la gente y sobre todo a los chicos, que incentive esas vocaciones a la ciencia y la tecnología que este país tanto necesita para acabar creyéndonos que es la sociedad basada en el conocimiento. Por eso, muchísimas gracias a todos los que trabajáis en la Fundación por esta actividad tan importante. Bueno, pues para dar por inauguradas estas jornadas, voy a simplemente dedicarles los escasos minutos, porque yo creo que lo interesante realmente de esta jornada viene cuando empiecen ya los ponentes a participar. Yo de nuevo les doy la bienvenida a todos ustedes a esta sala Jerónimo Cedita, a esta sede del Gobierno de Aragón, su sede, y espero que en este espacio sientan el clima adecuado para sacar el máximo rendimiento a estas magníficas jornadas que han preparado la Fundación Ibercibis. Quiero agradecer, como lo puede decir de otra manera, al rector de la Universidad de Zaragoza, al propio director de la Fundación Ibercibis, también veía por aquí al director del DICI, por supuesto a Feice y a todo el mundo que ha hecho posible el poder realizar estas jornadas. Como decía el propio rector, el Gobierno de Aragón forma parte del patronato de la Fundación Ibercibis desde el comienzo, junto con la Universidad de Zaragoza, y también junto al CACESIC y otras importantes instituciones vinculadas a la cultura de la ciencia y la tecnología. Yo creo que podríamos hoy decir de una manera casi muy satisfactoria que es más que un motivo de orgullo y felicidad poder contar en Aragón con una fundación como la Fundación Ibercibis, que es verdad que es una entidad pequeña, pero que está demostrando un importante talento y sobre todo una magnífica eficacia en su activismo ciudadano y científico. Yo desde luego creo que hay muchas personas que han hecho posible que la Fundación Ibercibis haya jugado ese papel de visionaria con respecto al conocimiento científico. Creo que muchas personas han podido posibilitar que vieran la importancia de esta ciencia ciudadana como un vector fundamental en la creación de conocimiento científico, pero si me permiten sí que me gustaría personalizarlo en una persona que está aquí en esta sala, que es el director ejecutivo, es Fermín Serrano, así que a él y a todo su equipo querría darles y por supuesto también al director, a Jesús Clemente, la enhorabuena por el magnífico trabajo que están realizando y que habéis permitido que la Fundación Ibercibis esté siendo reconocida a nivel europeo, que estáis participando además en todo tipo de foros internacionales y desde luego creo que ese es un motivo de orgullo también para esta tierra y para esta comunidad autónoma. Yo desde luego esta mañana venía hablando con Alfonso y enseñándole vueltas un poco a qué os podía contar y desde luego yo lo que no vengo es a engañar a pretenderos contar todo lo que sé de ciencia ciudadana porque creo que ese no es mi papel y más cuando hay expertos de la telemica, pero sí que es verdad que como dirigente política, sobre todo del departamento que me toca en este momento gestionar, que es el Departamento de Innovación de Ciudad y Universidad, sí que me llama poderosamente la atención el valor que tiene la ciencia ciudadana, sobre todo como elemento de vía o elemento de transmisión al mundo de la ciencia, elementos esenciales que hoy están jugando un papel fundamental en las nuevas sociedades democráticas. Estamos hablando de unas sociedades donde cada vez más la ciudadanía tiene más conocimiento, tiene más formación y sobre todo tiene más capacidad de autoorganizarse colectiva individualmente a través de las tecnologías o a través de las propias redes sociales. Yo casi les diría que estamos hablando del empoderamiento ciudadano que está cambiando completamente las relaciones de poder y sobre todo está cambiando las relaciones tradicionales que antes se movían en una sociedad tradicional como la nuestra y creo que la propia rendición de cuentas, la propia transparencia está ganando en estos momentos grados superlativos. Y es lógico que el ámbito de la ciencia no podía permanecer a todo este cambio y no estamos hablando en este momento de que en esa creación de conocimiento científico es necesaria la continuidad regular de ese trabajo de los científicos, un trabajo absolutamente excelente y constante. Estamos hablando de que esa creación de conocimiento abra las puertas a esas capacidades colectivas para que puedan participar en ese desarrollo de experimentos científicos. Por eso no hablamos solamente de la implicación de que las personas, esas simbiosis que yo decía que se establece entre científicos y personas profanas, por alguna manera creo que generan un elemento subfundamental, que es dar una mayor legitimidad y sobre todo un mayor aprecio social de lo que se hace en el mundo científico, sino que creo que estamos descubriendo algo fundamental y es que la inteligencia colectiva, como le decía Alfonso antes de entrar, se está demostrando como una herramienta eficaz y fuerte a la hora de crear ese conocimiento que es tan fundamental. Y es verdad que seguramente estamos todavía en un momento de exploración, estamos todavía investigando las posibilidades y que seguramente tenemos que reflexionar hasta dónde nos puede llevar todo esto, pero también es tan cierto que estamos viendo cómo este fenómeno social y científico ha venido para quedarse. Muchos de todos ustedes saben que la propia Comisión Europea ha apostado por la ciencia ciudadana como uno de los principales vectores emergentes que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo que sobre este tema y muchos otros debatirán todos ustedes, seguramente tendremos unas formas más que enriquecedoras. Así que yo lamento además no poder quedarme porque me he escapado hace unos minutos de la sesión plenaria y ahora tengo que volver porque tengo que responder a alguna de las preguntas que hoy me corresponde. Pero viendo la propia nómina de todas las personas que participaban hoy en estas jornadas, casi podría decir que esa semilla de la Fundación Ibercivis está realmente extendiéndose por toda nuestra comunidad autónoma y está creando un gran campo de conocimiento sobre ciencia ciudadana. Así que espero y que sea, además no me cabe ninguna duda, que van a tener todos ustedes una jornada provechosa y espero, como también decía el propio rector, que se ponga más en valor esa simbiosis más que necesaria entre el mundo científico conocido con esa sociedad y por supuesto que tal vez en estas jornadas podamos también, creo que es para el decano de la Facultad de Ciencias, fomentar verdad ese interés sobre la gente joven hacia esas titulaciones científicas. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por venir a esta sala Jerónimo Zurita y estoy segura que van a tener unas provechosas jornadas y sean bienvenidos. Muchas gracias. Me parece, damos ya paso a la jornada. Satisfacción porque sea una fundación nacional y porque siempre me encuentro en los foros europeos alguien que conoce Ibercivis y alguien que sabe de lo que estamos hablando y que tenemos una presencia muy importante a nivel internacional. Y aunque yo no soy de Zaragoza, soy española y eso siempre te da mucho orgullo. Lo que yo he venido a contarles aquí es un poco legitimar lo que ha dicho el rector de que traer los ciudadanos a la ciencia o lo que ha dicho la consejera de Investigación que es un vector emergente dentro del ámbito europeo, no es un invento, sino que es una realidad que tiene un sustrato político y a veces cuando uno habla de políticas de información dices, va, eso son políticas. Como todas las políticas, pues es demagogia, hablar de cosas, pero yo que discuto bastante sobre estos temas, siempre comento algo que dice el director europeo de la Reservate Alliance, esto es algo que va a pasar. Y a los políticos lo que les digo es que no legisle algo que no conoce. Entonces lo que tratamos es de vincular que la ciencia abierta es algo que es una realidad hoy en día. Yo siempre me defino a mí misma, pues eso de vicerectora junta de Estrategia, Educación Digital, Miembro de la Open Science, Policy Platform, no. Lo que yo realmente soy es un militante al conocimiento abierto, ¿vale? Entonces creo que ciudadanos como yo van a luchar, y además ahora mismo, que me acaban de nombrar miembro de la Open Science, Policy Platform, creo que tengo la voz y el voto para que esto suceda. Entonces lo que os voy a contar es un poco el escenario de qué sí que implicaciones tiene la Open Science o la ciencia abierta en el ámbito europeo. En primer lugar, yo siempre cito este artículo de una investigadora muy joven americana que define que los ciudadanos tienen que tener acceso a la ciencia, los avances de la ciencia, sus beneficios, igualmente que a la cultura, como un derecho fundamental. Y creo que esto es como una verdad de fe, de la misma forma que podemos decir que los resultados pagados con fondos públicos en proyectos de investigación son Public Sector Information, es información del sector público que tiene que volver a los ciudadanos. Y la parte que vosotros estáis llevando a cabo es que una vez que esos datos de investigación son públicos y llegan a los ciudadanos, los ciudadanos los cogen y los vuelven a convertir en ciencia. Creo que es un proceso que antes no existía como proceso científico y que es absolutamente maravilloso. Para mí la ciencia abierta, la Open Science, es como un paraguas. Siempre lo había definido así hasta que un día se me ocurrió buscar la imagen y mi amigo Ivo Grigorov de la Universidad Técnica de Copenhague me dice no, no, hay una imagen en Flickr que es lo que tú siempre dices. Y ahora la utilizo, ¿no? Es un poco ese paraguas que recoge en Open Access, que es un movimiento que surge a principio del año 2001, bueno, a nivel protocolo es el año 99, en el año 2001 sobre el acceso abierto a las publicaciones, que es algo que desde las bibliotecas se hace mucha militancia, que es algo que podríamos decir que ha llegado a negar todas las políticas públicas nacionales, la ley de la ciencia del artículo 37 en España habla del acceso a las publicaciones abierto, etc. Después la investigación abierta, que es decir, bueno, lo que yo estoy haciendo a nivel investigación quiero que sea público y en cualquier aspecto del ciclo de investigación quiero que aparezca lo que estoy haciendo en cada momento como investigador público, financiado con fondos públicos. Por supuesto el Open Data, que es un concepto mucho más complejo que los datos de investigación abiertos, sino que el Open Data a veces genera ese contexto de la transparencia, también evoca la transparencia. Por ejemplo, este año se celebra en España en octubre la International Open Data Conference, donde se va a discutir sobre datos abiertos en general. Y datos abiertos en general pueden ser los datos públicos de cualquier institución, pero también los datos que producimos dentro del ámbito de la investigación, en las instituciones públicas y la gente que voluntariamente en su blog publica ciencia, ¿vale? Justamente en este sentido vamos a organizar en la Carlos III un debate sobre qué son datos de investigación y qué son datos para la investigación. Vosotros como científicos ciudadanos en muchas ocasiones consumís datos de las instituciones públicas, instituto de estadística o cualquier dato que sea abierto y lo podéis reutilizar, pero a su vez para convertir ese proceso que yo le llamo el proceso de la generosidad, de devolver los datos que uno en su investigación llega a ellos, ¿no? Es un poco un proceso que permite motivar la investigación y crear un sector, un nuevo sector ampliamente accesible. Por supuesto, el marco político de Horizonte 2020 ha sido el detonante. Ya en el séptimo programa marco había bastante de esto. El programa se llamaba Ciencia para la Sociedad, pero ahora no es solamente Ciencia para la Sociedad, ahora es Ciencia con y para la Sociedad, donde la Open Science y el acceso abierto son dos de los pilares fundamentales. Y por cierto, por si se os ha escapado, ahora mismo hay una consulta abierta que finaliza el próximo lunes, si no recuerdo mal, bueno, aparece aquí la fecha, el 4 de julio, para que cualquier ciudadano del contexto europeo pueda decirle a la Comisión lo que piensa de las posibilidades de esa nueva convocatoria a partir de 2018 de Science with and for Society. Yo creo que haya mucho input en lo que recibe la Comisión de qué deben de ser las convocatorias públicas, porque a veces los políticos no tienen ni idea de lo que necesita la sociedad para investigar, ¿no? Creo que es muy importante que quizás tengáis un input ahí en la ciencia, en lo que es todo el ámbito de Ciencia Ciudadana, que por cierto ya es uno de los pilares del Science with and for Society. Y además, en todo esto, a nivel transversal, en todos los proyectos Horizonte 2020, se persigue, desde el artículo 29, de cualquier acuerdo de financiación, se persigue que todos los resultados de investigación, las publicaciones sean abiertas. Esto ya era algo del séptimo programa Marco. La novedad ahora es que también los datos de investigación. Y no solo que también los datos de investigación, sino que desde el 19 de abril pasado, en que se presentó la European Open Science Cloud, por eso le he titulado a mi presentación, Ciudadanos, Investigadores y Nubes, porque hay una parte de infraestructura en la nube muy importante que se trata de potenciar desde Europa, desde el día 19 de abril que se lanza esta nube de infraestructura, se dice que a partir de 2017 cualquier proyecto financiado con fondos de la Unión Europea en el marco de Horizonte 2020 tiene que publicar sus datos de investigación. Pero lo que yo discutía un día con un programa officer de la Comisión Europea es no solo publicarlos, es decir, 0-1, lo publiqué, lo solté y ya me libero. No, sino que yo publico los datos de investigación con una metainformación, con una forma tan específica que los haga útiles otra vez. Por ejemplo, yo me dedico en mi campo de investigación particular a los metadatos y a las infraestructuras de información digitales, donde las infraestructuras científicas son un componente fundamental. Y me he encontrado que en el ámbito americano, que lo comentaba en una ocasión con Fermín, existe un modelo de metadatos para describir la información de la ciencia ciudadana. Ojo, porque no es solo que un científico ciudadano descubra algo y lo ponga en su blog, dices, ah, yo lo he publicado hasta ahí, no sé qué, sino que además esos datos tengan un formato que permita reutilizarlos y que un señor en otra parte del mundo, que es científico de los del gorro, de los que tienen una financiación específica para eso, consuman los datos de un científico ciudadano y entre los dos cambien la ciencia. Eso es lo que yo realmente creo. Pero para eso tiene que haber mucho más allá que una idea de una infraestructura. Los aspectos clave en este sentido que detecta la comisión, bueno, por un lado la tontería de cómo denominarlo, que no es baladilla, se ha estado muchos años llamando ciencia 2.0, que a mí todo lo que es 2.0, 3.0, me parece que versionar algo que en sí mismo es un continuum no tiene sentido, pero bueno, hay que ponerle nombres a las cosas y a veces, pues bueno, ponemos versiones que nos divierten, no es como aquel correo electrónico que circulaba en los 90, de paso de novia 0.6 a mujer 1.0, seguro que lo habéis recibido todo lo que tenéis correo en el año 90. Bueno, hay que ponerle nombre a las cosas y ver cómo cambian o tratar de definir estadios de algo, ¿no? Pero yo creo que Open Science es perfectamente lo que define esa cultura que yo llamo de la generosidad que os decía antes, ¿no? Por supuesto, dentro de este parámetro de ciencia abierta, la Comisión Europea considera la ciencia ciudadana y los Science Shops como elementos fundamentantes del complejo de la nueva ciencia, que es la nueva ciencia abierta. Por supuesto, también un tema clave, que esto se está trabajando muchísimo ahora por las excepciones del copyright, yo hace un año y medio aproximadamente participé en la declaración de la AIA, que es una declaración para el acceso al conocimiento abierto para fomentar que se pueda hacer minería de datos, text and data mining, si de hecho él, no es mi ordenador, si fuiste para mi ordenador, pone aquí, the right to read is the right to mine. ¿Qué ocurre? Que cuando tú lees un libro, te lo agarras de una estantería y lo lees, no hay ningún problema. Cuando haces eso en el mundo digital, cuando agarras un documento electrónico o una base de datos y la trasladas a tu ordenador, estás haciendo una reproducción y eso está sujeto a propiedad intelectual. Lo que se está intentando de tratar, y sabéis que incluso hay activistas grandísimos en el ámbito del Parlamento Europeo que pertenecen al Pirate Party, al partido pirata, justamente fomentar que no haya esa excepción o que haya una excepción más grande que permita a todos los científicos utilizar los datos de forma masiva. Yo tengo un amigo que es diseñador industrial que dice que cuando tú tienes dos pinzas de la ropa solo puedes tender una camisa. Cuando tienes millones de pinzas de la ropa puedes hacer una casa. Es lo mismo con los datos. Si ustedes que son científicos ciudadanos pueden acceder de forma masiva a un montón de conocimiento y reutilizarlo y hacer una minería de esos datos es fantástico. Pero esto todavía queda todo en una esfera muy política, de mucha palabrería y que yo no me acabo de creer que realmente haya una excepción que define la complejidad que implica el textual data mining. Por supuesto, infraestructuras. La European Open Science Cloud es la mega infraestructura que la Comisión Europea defiende como el portal, yo más que un portal, va a ser un servicio de información que va a aglutinar todo el acceso a los datos, a la investigación y al conocimiento. Hay muchas cosas que todavía no me creo técnicamente, hay muchas cosas que me dan mucho miedo porque como ustedes saben Europa es una cosa muy compleja. Hoy tiene no sé cuántos miembros y mañana tiene uno menos o ese tipo de cosas que ocurren y que hacen que las infraestructuras y que la heterogeneidad, la riqueza de la heterogeneidad también sea un problema para llevar esto a cabo. Por supuesto, la gestión de planes de datos de investigación. Todo proyecto tiene que tener un plan de datos de decir qué es lo que yo voy a hacer con mis datos para garantizar que esos datos lleguen a la sociedad simple y llanamente. ¿Qué ocurre? Nos hemos dado cuenta en un estudio que estamos haciendo en la Carlos III que muchos de los datos de investigación están en los ordenadores del equipo de investigación. No, y todo el mundo dice no, no, los físicos los tenemos en un VRE maravilloso. Sí, los físicos y los que están en la long tail of science en esa cola larga de la gente que investiga en pequeños grupos de investigación que son los que realmente van a cambiar el mundo. ¿Dónde están esos datos? Ese es el problema que yo veo para llevar todo esto a cabo. Y por supuesto la innovación y la investigación responsable que genera todo un mundo de igualdad de género, de acceso abierto, de vinculación del público, de los ciudadanos, etc. Y por supuesto un montón de políticas y lo que yo llamo otros motivadores de la voluntad que les diré un poquito en las conclusiones. ¿Tengo como hasta menos diez? ¿En los cuartos? ¿En los cuartos? ¿Cien minutos? ¿Cinco? ¡Wow! Bueno, lo del acceso abierto y la ciencia abierta es parte de algo que yo llamo del dominio o el reino de la openness. Estamos en la Open Education, concretamente en mi universidad yo trabajo en el tema de los MOOCs en el ámbito de la educación abierta que me parece que la Alliation MOOC y ciencia ciudadana son algo de futuro completamente brutal que tiene un potencial impresionante de que la ciencia llegue a los ciudadanos y los ciudadanos también se conviertan en activistas enseñantes pero que es, digamos, una tendencia universal donde está implicada mucha gente las universidades, los científicos, pero sobre todo que está implicada la sociedad. Por primera vez en esa estructura lo que decía el rector antes estamos trayendo a la sociedad a la investigación. No solamente la parte universitaria o la parte, digamos, de la investigación formal o financiada formalmente por decirlo de alguna manera sino también la gente que en sus casas hace ciencia. ¿Y qué tiene la Comisión Europea en esta hoja de ruta o qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora en el ámbito europeo al que pertenece España? Por un lado hay factores clave que van a hacer esto posible, ¿no? Ahí tienen algunos de ellos pero cada vez más se reconoce desde el ámbito europeo desde la Comisión y desde desde las políticas de investigación que hay un gran activo de población científica que puede coadyuvar a generar este panorama de ciencia abierta. Esto ya lo dijo Nili Cruz estamos en la era de la Open Science y también lo legitiman instituciones como la Research Rate Alliance que creen o que tratan de crear una alianza entre los vinculados a la ciencia abierta para crear una reutilización de los resultados de investigación independientemente de que sea un investigador o que sea un científico ciudadano que los produce y por supuesto el mensaje lo que yo llamo la triple O del comisario Moedas Open Science Open Innovation y Open to the World estos van a ser los tres pilares de la ciencia en Europa donde en los tres ámbitos tiene muchísimo que ver que haya una masa crítica de científico social o de gente que desde sus casas puede cambiar el mundo. Los factores claves la agenda de la ciencia abierta europea que se publicó en febrero de este año el primer borrador habla de remover o de cambiar las barreras y los incentivos que hay. ¿Cuál es el primer problema que tiene la ciencia digamos formalmente establecida? Que pasa por unos parámetros de evaluación todos los profesores universitarios pasamos por unos parámetros de evaluación que el científico ciudadano tiene investiga probablemente porque quiere o porque le interesa o porque le gusta lo que hace sin ninguna motivación ni ninguna presión de incentivos. Yo creo cada vez más que el éxito de la ciencia abierta pasa por cambiar las formas de evaluar los científicos. Todos los investigadores yo que soy muy hippie muy abierto y open-safe y en si open no sé qué cada seis años cuando tengo que presentar un sexenio de investigación siento que alguien me da un cachete así y me dice bueno Aleva déjate de hacer esas chorradas y publica con él y no sé qué que son los que te cuentan. Yo creo que esa dictadura de los publishers generales como los grandes los que tienen la potestad de decir que tu investigación es buena o es mala es una locura porque al fin y al cabo estamos evaluando los investigadores por el prestigio de una revista no por el prestigio de su investigación. Entonces a mí lo que me encanta es que un señor sea reconocido en Europa porque tiene un blog punto y pelota y ese tío es el más importante en un campo disciplinar y que se reconozca sin que tenga que pasar por los criterios de investigación. Por supuesto esto es mucho más complejo de lo que les digo hay millones de agentes implicados un montón de intereses un montón de dinero y un montón de complejidad de un sistema económico de desarrollo de la ciencia que a mí sinceramente me pone los pelos de punta pero creo que esto se va a cambiar y estamos en por lo menos en el camino hacia que cambie y por supuesto la incorporación de la ciencia en la sociedad me salto de las infraestructuras porque ya hemos hablado de la Open Science Cloud la incorporación de la ciencia en la sociedad es fundamental para que podamos enfrentar los retos sociales básicamente porque a veces los científicos no lo sabemos voy a se levanta Fermín voy a pasarme la parte más digamos de desarrollo no sé qué como esta presentación la voy a dejar y me imagino que la enlazaréis la idea era que tuviera enlaces para que podáis activar todas estas cosas que yo os cuento y sobre todo estas son las dimensiones que tiene la ciencia a nivel europeo hay digamos bastiones científicos que yo llamo que son siglos disciplinares la verticalización de la información en física en ciencias de la vida pero qué pasa con los que producen datos en ciencias sociales en humanidades y todos los científicos ciudadanos que producen lo que quieren todo eso tiene que sistematizarse y formar parte de que la ciencia se convierta en algo justo y fair no es solamente justo quiere decir findable accessible interoperable and reusable las cuatro letras que van a hacer que esta complejidad convierta la ciencia en algo real y una infraestructura real por supuesto esto es complejísimo podríamos hablar horas de la open science cloud de cómo son las distintos capas que yo entiendo y además una capa transversal que tiene que ver con la interoperabilidad de todas estas disciplinas porque la vacuna del Zika no se va a descubrir solamente desde la medicina se va a descubrir desde además se ha puesto como ejemplo fundamental no sé si habréis sido alguno de los de los jacatones de ciencia el Zika virus se ha puesto como uno de los de los parámetros fundamentales de incentivo de la ciencia ciudadana porque va necesita y lo último dos cosas de conclusiones y sobre todo algo que dijimos en la reunión de Amsterdam de ciencia abierta and you what are you going to do nos hicieron a todos los que nos entrevistaron acabar la frase la intervención con eso y tú que vas a hacer todo esto está muy bien pero yo como Eva Méndez como investigadora que voy a hacer tú como científico ciudadano que vas a hacer esta es la mayor reflexión porque los motivadores de la voluntad yo siempre digo que son tres pasta ley y rankings ¿a qué me refiero con esto? que la gente hace las cosas cuando hay una motivación lo que le ocurre al científico ciudadano es que necesita un marco de reconocimiento también que le permita entrar en la misma liga que los científicos formales por decirlo de alguna forma si tú le motivas a la gente ¿por qué la gente deposita en acceso abierto los datos de investigación? porque si no no puede firmar el gran agrime de un proyecto europeo o si no lo hace le quitan un 30% eso es un motivador de la voluntad para depositar tus datos y para publicar en abierto ¿por qué publicas en el Sevier? porque te han puesto unos parámetros para medirte dónde tienes que estar en el JCR para mí el primer científico ciudadano y no es para mí solo porque uno cuando tiene una idea y lo busca en Google alguien lo dijo antes es así anoche lo busqué porque llevo mucho tiempo diciendo para mí el primer científico ciudadano de Einstein un señor que trabajaba en una oficina de patentes en Suiza y en sus ratos libres descubría la teoría de la relatividad y esas cositas pues este es el real parámetro creamos sin embargo un hashtag en Twitter que es I am an open scientist because y como hashtag es nefasto porque te quita la mitad de la frase pero te obliga a que seas contundente en tu argumento ¿por qué podemos ser científicos abiertos? yo os invito a que participéis en este hashtag y que contribuéis porque son muy pocas las motivaciones que la ciencia formal tiene para ser ciencia abierta y yo creo que con esto podemos acabar diciéndoos eso ¿qué vais a hacer por la ciencia? ¿qué vais a hacer por la ciencia abierta? muchas gracias ¿alguna pregunta? y antes de la pregunta rápidamente necesitamos un adaptador de Macbook de estos de salida UVGA si alguien tiene en la sala ¿tenéis? ¿nadie tiene? no, nada pero no sé si va ojalá bueno, pregunta para Eva mientras preparamos el examen de ponencia encantado de o bueno también pueden ser comentarios o quizás dejarlos para el debate posterior ¿no? que está preparada una bueno, pues vamos por la ciencia gracias 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 por la invitación y por la paciencia sobre todo una mañana un poco accedida de sustos entre tener retrasados y adaptadores perdidos pero creo que estamos a tiempo muchas gracias por invitarme yo todavía cuando participo en contextos como este tengo que explicar todo el rato qué hace aquí alguien que trabaja en un sitio como este la mayor parte de las percepciones de la gente acerca de que es un entorno como Sonar como un festival Sonar tiene que ver con esto con la idea de un montón de gente bailando música electrónica con ambasores en salas oscuras ante sonidos que muchas veces bueno no forman parte de nuestro imaginario este tipo habitual y esta es en buena medida la perfección de Sonar que es uno de los festivales de música con una trayectoria más grande en España este es el número 23 que es un festival de referencia internacional digamos que para los que quizás no conozcáis este ámbito en el territorio que hay entre por un lado la música electrónica y por otro lado el arte sonoro la tradición de la música experimental electroacústica etcétera es una de las grandes citas a nivel internacional pero que es también otras cosas y quería explicaros no solo qué son esas otras cosas sino por qué la necesidad de hacer otras cosas en un entorno como este me cuesta horrores muchas veces explicar qué hace alguien como yo trabajando en un contexto como Sonar pero a veces se encuentra siempre la capacidad sintética maravillosa de los ingleses que en una frase son capaces de explicar cosas pero tú necesitas muchos minutos y hace poco en la edición de Londres del Time de nuestra lista cultural decía que Sonar era un festival perfecto para Raiders with PhDs o sea gente que va de club con doctorado me gustó bastante esa definición para explicar básicamente porque hemos creado un entorno como Sonar más D Sonar más D es por decir los datos que ha tenido un congreso internacional de cultura digital y tecnologías creativas que pasa dentro de Sonar dentro del festival Sonar dentro de Sonar de Vía es un espacio en el que reunimos a distintas comunidades no son encuentros sectoriales muy definitivamente un encuentro interdisciplinar o como dice Joito del M-TV a la vez me gusta decir antidisciplinar que creo que es una etiqueta más interesante que interdisciplinar y lo que de alguna manera quería contar o explicar es que uno un contexto de socialización tan intenso como un gran festival de música y un encuentro entre distintas comunidades creativas es una específica clase de entorno de innovación y que hay una serie de razones por las cuales tiene sentido generar conexión entre distintas comunidades que operan en el ámbito de la innovación en un contexto como este y que además ni siquiera estamos inventándonos nada sino que estamos a cierto punto enmarcándonos dentro de una tradición que es la tradición que viene a decir que históricamente hay determinadas clases de relación entre entornos que parecen fiestas y entornos que se dedican a la investigación a la innovación o dicho de otra manera que a veces tiene sentido hacer una fiesta en el laboratorio y si queréis que ponga otros ejemplos de un modelo que tiene una influencia cercana a esto un ejemplo que explica muchas cosas es por ejemplo este evento que tiene lugar en el desierto de Nevada todos los años en septiembre Barninman no sé si ha habido hablar de él Barninman es una especie de sociedad paralela alternativa que se crea en una ciudad en mitad del desierto durante una semana con miles de personas que se juntan para crear y para experimentar en modos de convivencia y experimentos de distintas clases de cohabitación en Barninman no hay dinero tienes que contribuir generando cosas para obtener otras a cambio a instituciones temporales se construyen máquinas y grandes experimentos artísticos y técnicos por ejemplo para hacer de hacerlo y al final de la semana se recoge todo se le pega fuego al emblema del festival Barninman y todo el mundo vuelve a su casa para volver a generar esta comunidad instantánea un año después y la pregunta interesante es que quién es esta gente quiénes son estos hippies que lo dejan todo y se van durando una semana a un sitio en que no hay duchas y no hay electricidad para probar romper con su modelo de convivialidad habitual y experimentar con otros pues su gran mayoría son la gente que trabaja en sitios como estos que no tienen divisiones muy claras entre lo que es el espacio de trabajo de investigación y el de ocio que están interesados en otros entornos de innovación que fomentan determinados modelos de creatividad como atributos que son buenos para los atributos de la innovación y la investigación en buena medida es la fuerza de talento de Silicon Valley que durante esa semana se traslada a este contorno y hace unos cuantos años Fred Turner un historiador de Silicon Valley de la Universidad de San Diego publicó este paper que me parece que planteaba un tema muy interesante que es que Barman Man es una infraestructura cultural de Silicon Valley es decir que este experimento de cohabitación creativa sin barreras no es algo que la gente de Silicon Valley hace en su tiempo libre sino que cumpla una función muy específica para legitimar procesos de creación cooperativa sin fondo para habilitar nuevos modos de sociabilidad que tienen luego un impacto en su práctica diaria y que como decía no es el patio atrás el recreo es una infraestructura que tiene una incidencia en el que este entorno de investigación y de producción tecnocientífica y cultural genera durante el resto del año si uno bucea un poco en la historia cultural tecnológica científica de este ente espacial llamado Silicon Valley esta es una historia muy bonita que me llevaría por lo menos una hora a contar en todo detalle así que voy a intentar contar en dos pinceladas a mediados de los 60 dos grandes cosas pasaban en California una era una revolución tecnocientífica en buena medida derivada de la gran inversión en ciencia durante la segunda guerra mundial y la necesidad de mantener durante la guerra fría un estímulo de investigación en tecnologías de la información y la comunicación muy fuerte y por otro lado tenía lugar una revolución cultural que hemos venido a llamar contracultura y ambos fenómenos pasaban en el mismo espacio y en buena medida en los mismos contextos sociales así que las mismas publicaciones y la misma idea circulaban entre los que se habían mudado a las comunas en mitad del campo a generar y crear sociedades alternativas en la que es todavía la migración más grande en sociedades desarrolladas que se ha producido en el último siglo de ciudades a vueltas a comunidades rurales para crear sociedades alternativas y los que también estaban empezando a experimentar desde instituciones de investigación con otros modelos no solo de práctica de investigación sino de sociabilización de esta porque no hace falta decir que esta imagen que de alguna manera la conocimos hoy como significativa de una determinada cultura de laboratorio reemplazó a otra reemplazó a esta a las tecnologías de la información y del conocimiento en los años 50 y 60 son básicamente sinónimo de tecnocracia son sinónimos de eficiencia y de de procesos de grandes estructuras de poder verticales de arriba a abajo son todo lo contrario de una serie de valores que hoy hemos ido asumiendo como valores consustanciales a estas prácticas y a estas tecnologías que son los de la creatividad y los de la expresión personal no hay nada de creatividad de expresión personal en las tecnologías de la información y comunicación en los 50 pero es en este caldo de cultivo en California en el que empiezan a introducirse determinadas ideas concretas por ejemplo las ideas que asociaciones como la People's Computer Company empiezan a introducir creando el mismo concepto de ordenador personal de que todo el mundo necesita un ordenador porque un ordenador puede ser una herramienta de autonomía personal y de creatividad no una herramienta de un sistema de control y de este caldo de cultivo social cultural e intelectual surge la revolución de la computación personal y muchas otras cosas que vienen después es interesante que a la vez que esto está pasando en la costa oeste de Estados Unidos en la costa oeste están pasando otras cosas en sitios como este en Bell Laboratories que es uno de los laboratorios históricos más importantes del siglo XX por dar algunos datos en Bell Labs se inventaron o tuvieron lugar investigaciones fundamentales para el desarrollo de la radioastronomía la dimensión del transistor el láser la teoría de la información el sistema operativo UNIX el sistema programación C hasta ocho premios nobeles han ganado sus premios con su trabajo en Bell Labs y en esos mismos años en Bell Labs uno de sus investigadores Billy Kruger introduce en ese contexto a algunos miembros de la vanguardia artística de Nueva York en ese momento Robert Rauschenberg uno de los pintores claves en el espacio mismo abstracto en estos años Nueva York ya es la capital del mundo del arte a nivel internacional y la idea de que aquellas tecnologías que se estaban en el mundo de desarrollar en Bell Labs podían beneficiarse de los puntos de vista laterales y de las otras fórmulas de las otras formas de pensamiento de la comunidad artística genera Experiments in Art and Technology el primer proyecto que quiere unir de la mano a generar un entorno de investigación compartido para miembros de la comunidad científica y miembros de la comunidad artística el modelo de EIT de Experiments in Art and Technology es un modelo que años después ha sido inspiracional para muchas otras cosas y de alguna manera anticipa o empieza a plantear la idea de que puede existir un entorno compartido entre el mundo de la investigación científica y el mundo de las prácticas artísticas por distintas razones para compartir entornos colectivos de alguna manera en los últimos 5 años 10 años resumiendo muy rápido el mundo que soñaron gente como Billy Club y Robert Rauschenberg ese espacio de entornos híbridos ha empezado a dar más y más ejemplos ha empezado a generar más y más excusas para ser puesto en primer plano por ejemplo en determinados ámbitos de la industria tecnológica y os voy a poner algunos ejemplos esto por ejemplo es Clouds es un proyecto de dos artistas James Jones y Jonathan Minard que básicamente consiste en un conjunto de librerías que permiten tomar una tecnología de consumo muy sencilla las cámaras Kinect son esas cámaras de las consolas de videojuegos Xbox que crean un entorno tridimensional que son una especie de escáner tridimensional y lo que permiten es unidos a una cámara de video normal generar una nueva clase de cámara que puede capturar a la vez datos de video y datos volumétricos con lo cual a la vez que estás creando una imagen estás fotografiando y modelando toda la forma de la habitación esto que empieza a ser una manera de coger una tecnología de consumo aplicada para un ámbito determinado y crear a partir de ello una aplicación adicional genera a su vez una innovación que tiene un impacto en determinadas industrias es una tecnología que empieza a ser utilizada en producción de video en publicidad en ámbitos así pero sobre todo genera un ejemplo de como en un momento determinado una comunidad artística coge el output de la investigación de una empresa de una compañía con un alto índice de investigación y añade una aplicación adicional el círculo se cierra cuando Microsoft Research el departamento de investigación del que sale originalmente la Kine invita de vuelta a James York el artista que crea esta tecnología para ser su primer artista de residencia integrándolo de vuelta en el laboratorio de Microsoft Research para enseñar a la misma gente que desarrolló esa tecnología originalmente que otras formas de pensar en otras comunidades añadían valor y generaban nuevos espacios de aplicación para esa aplicación original en los últimos años hemos vivido una auténtica revolución de ejemplos en que la comunidad artística se ha autoorganizado para generar tecnologías propias en muchos casos para no ser sencillamente usuaria de las tecnologías que las industrias producen para ellas sin ninguna capacidad de intervención sino para también crear nuevas tecnologías y añadirle de alguna manera acercarlas a sus necesidades para introducirlas en sus ámbitos de práctica y han empezado a pasar cosas interesantes con esto supongo que muchos conocéis Arduino la tecnología el microprocesador asequible que se ha convertido en un estándar en ámbitos como el movimiento maker el internet de las cosas o que se aplica en muchísimas aplicaciones a Arduino fundado por un conjunto de investigadores y creadores que se juntan en el Instituto de Interacción de Ibrea en Italia uno de ellos el héroe local fracozano David Cuartiller es una tecnología creada por la comunidad artística para la comunidad artística que nace como una manera de poder introducir a diseñadores y artistas que no son ingenieros electrónicos en la programación de la computación física y a partir de ahí empieza a saltar a otras comunidades y a otros ámbitos de aplicación con lo cual empezamos a ver un determinado contexto en el que las necesidades de una comunidad creativa genera prácticas de investigación propia de un determinado nivel que generan fórmulas de innovación que tienen impacto más allá de las fronteras o de los límites de su ámbito y eso está empezando a generar muchas experiencias a facilitar muchas experiencias de cohabitación entre miembros de la comunidad creativa o artística y entornos de investigación avanzada en los últimos cinco años por ejemplo el CERN en el laboratorio de física de partículas ha empezado COLAI su propio programa de artistas en residencia en el CERN son artistas que tienen una residencia de investigación se integran en equipos de trabajo con físicos y evidentemente el objetivo de esto no es que los artistas realicen contribuciones a la física experimental o a la física de partículas el objetivo es generar dinámicas y modelos de diversidad diversidad de práctica diversidad de formas de producción de conocimiento en entornos en que la diversidad genera resultados y tienen un impacto determinado y esto está creando como digo muchas experiencias en el mundo empresarial también compañías como Autodesk por ejemplo tiene instalaciones enteras como Pierre Nine que es su programa de artistas en residencia en una de las grandes compañías en el ámbito de la fabricación digital modelado y podría estar aquí 10 minutos poniendo ejemplos de experiencias de este tipo de alguna manera estas experiencias se enmarcan en un movimiento intelectual más amplio creo que si ha habido una persona que ejemplifica muchos de los lógicas que están teniendo lugar hoy en día de transferencias de formas de producción de conocimiento y de valores es este señor John Maeda John Maeda fue un investigador y uno de los ideólogos y figuras que están desde el Media Lab del MIT en su primera formulación después pasó a ser presidente de la Roda Eland School of Design que es la escuela de diseño más importante de Estados Unidos y actualmente es partner en Kleiner Perkins que es la firma de capitalismo más importante de Silicon Valley entonces la razón la razón por qué gente está saltando del ámbito de la investigación al ámbito de las prácticas creativas al ámbito de la financiación de entornos de innovación es interesante y Maeda es una de las figuras que está promoviendo en Estados Unidos la idea de pasar de un modelo de definición de competencias STEM que todos conocéis donde se considera que las competencias que generan un mayor impacto en la economía son las llamadas STEM a un modelo de definición donde se considera que la introducción de la A de las artes es fundamental para generar entornos más cualificados con mejores autos con prácticas de innovación más ricas y con efectos más laterales de alguna manera todo esto se construye sobre años de experiencia en instituciones como el propio MIT Media Lab o como el IBM Center for Art and Technology que han sido los primeros laboratorios híbridos que han institucionalizado las prácticas de entornos de investigación en que científicos tecnólogos ingenieros artistas y diseñadores trabajan juntos y después de 10 no, más bien 15 años de experiencias en estas formas de laboratorios híbridos empezamos a ver algunos resultados empezamos a ver algunos outputs específicos esta señora por ejemplo es Aya Bedir Aya Bedir es una graduada del MIT Media Lab que luego pasó a ser residente en Ivy en el Centro de Tecnología en Nueva York y que es la creadora de Little Bits que es un entorno de tecnologías para makers para prototipado y generación de entornos de programación física con módulos electrónicos de un proyecto esencialmente planteado como una herramienta artística hoy Little Bits es una empresa con 80 empleados que recibió 44 millones de dólares de financiación en Cheribé y es un ejemplo determinado de prácticas que en un momento determinado saltan del ámbito de la investigación creativa no aplicada a ser la fuente o la base de proyectos empresariales otro ejemplo es este señor Jonah Peretti también hizo el mismo recorrido del MIT Media a la base residente en Ivy en Nueva York su trabajo en Ivy como creador tenía que ver con estudiar las lógicas de la viralidad de qué es lo vírico que es lo que hace que la gente retuite, copie y reenvie contenidos en internet a partir de esas aplicaciones que son fundadores de Masfit que es uno de los medios de comunicación más importantes en internet hoy en día con una evaluación de 1.500 millones de dólares de alguna manera pensamos que necesitamos entornos específicos para estas prácticas entornos que a alguna manera pongan en efecto las relaciones entre estos contextos estas son las primeras imágenes de Sonaromás de este año hace dos semanas de esto y todavía estamos todos recuperándonos así que prácticamente no tengo todavía mucho que enseñar pero al menos hay un par de ideas que para mí me interesa destacar acerca de lo que queremos que sea y que pueda ser Sonaromás de primero es como digo un entorno antidisciplinar no sectorial que al menos hizo un punto de encuentro entre cinco comunidades la comunidad de los artistas la de los científicos la de los hackers los joders los programadores del mundo de tecnología la comunidad académica más de 60 universidades han participado este año y la de los emprendedores y la industria evidentemente y necesitamos creo estos encuentros transdisciplinares que no se definen por un sector sino por unas prácticas para mí si hubiera un sector en Sonaromás sería el sector de los laboratorios creativos la idea de que los laboratorios hoy en día están siendo no solo generadores de innovación sino generadores de discursos creativos y casi de lenguajes propios por poneros tres ejemplos súper rápidos de cosas que hemos hecho entendiendo el contexto de Sonaromás de como un festival el año pasado por ejemplo trabajamos con el Barcelona Supercomputing Center dentro de Supercomputación de Barcelona propietario del superordenador más fotogénico del mundo probablemente y el Barcelona Supercomputing Center llenó el entorno del festival de sensores para intentar entender trazar modelos de cómo se movía a la gente por el festival de qué manera distintos públicos hacían un uso muy distinto del festival como dispositivo y por supuesto nos dijo muchas cosas que sabíamos pero también nos dijo cosas que no sabíamos por ejemplo nos enseñó no los conciertos en los que más gente iba solamente sino los conciertos en los que la gente se quedaba más tiempo lo cual de repente era interesante porque te mostraba que había dos clases de público el público que picoteaba que de alguna manera era curioso pero el público que tenía unos índices de Ciudad de Dante lo que veía y esto no pretendía ser una aplicación industrial de hecho una de las razones por las que queríamos hacer esto era para que la gente viera que esto se puede hacer y que de alguna manera esto era una consecuencia de llevar un móvil con una dirección Mac que si tiene la wifi abierta permitía de manera muy fácil modelar el monitor de una persona por el espacio este año hemos hecho un experimento con un colectivo artístico de Barcelona Domestic Data Streamers y el grupo de analítica de datos de Spotify Spotify tiene montañas de datos acerca de lo que escuchamos y como lo escuchamos y cuando lo escuchamos y hemos generado un proyecto que de alguna manera quería poner en contacto a la gente con esos datos que nos están generando dentro de esta plataforma publicitaria y que dicen cosas de ellos que no son obvias a un primer nivel y por ejemplo el propio Fermín y la Fundación Iversivis en los últimos años han hecho también proyectos que tienen que ver con estudiar las dinámicas de creación colectiva con un experimento musical que permite que cientos de personas colaboren juntos en la creación de elementos determinados es un proyecto muy bonito con esas dimensiones y que de alguna manera muestra la posibilidad de un festival de artes para ser un entorno de colaboración con unas determinadas condiciones de control acabando hay para mí un par de preguntas que son una pregunta que es la que queremos responder y porque creemos que existimos como proyecto y la pregunta es esta es la de ¿cuál es la función de los artistas en el ecosistema de la innovación? porque lo que estamos viendo es que esa función existe es decir la pregunta es de ley ¿por qué deberían de tener una función? bueno por un lado estamos viendo que las cualidades de las humanidades y las artes tienen también una aplicación determinada en los entornos de innovación que frente a la idea heredada por ejemplo de que estudiar historia o literatura o música o bellas artes no sirve de nada la industria tecnológica está entendiendo o está empezando a interiorizar que crear equipos que es mejor tener equipos diversos con una procedencia de campos de producimiento o conocimiento diferente que tener a los 100 ingenieros más brillantes que sean capaces de estar contiendo que de repente hay una revalorización de cualidades asociadas a cambio de producción de conocimiento que antes se habían visto desvalorados porque se entendía que aportaban poco valor a la sociedad ahora lo que estamos entendiendo es que aportan valor de otra manera y de maneras menos predecibles y menos moldeables de las que pensaban así que por favor seguir estudiando los que puedan o quieran historia, música diseño, artes porque estamos empezando a modelar de otra manera cuál es la contribución de estos espacios de producción de conocimiento de la sociedad como confesión personal yo tengo un estímulo muy concreto para querer poner en valor esto para querer poner en valor cuál es la contribución de las comunidades artísticas y creativas a las recogiciones de la innovación que es que el modelo de negocio de las comunidades creativas cada vez es más absurdo y cada vez tiene menos sentido esto es el Puerto Libre de Ginebra es una de las mayores colecciones de artes del mundo es uno de los museos más grandes del mundo pero nadie lo puede visitar porque es el sitio donde millones de especuladores con obras de arte las depositan bajo puertas cerradas sencillamente para no pagar las tarifas y los impuestos que tienen que pagar cuando crucen una frontera determinada están aquí sentadas sencillamente esperando a que se revaloricen muchas formas de producción creativa hoy en día se han convertido pura y exclusivamente en formas de especulación inmobiliaria y si yo siempre he pensado que para la producción cultural o la producción artística el modelo de sostenibilidad económica consistente en decorar casas de millonarios es un modelo muy absurdo si estás dedicado a la producción del conocimiento ser un activo de especulación como puede ser cualquier materia prima o como es la economía financiera es más absurdo aún así que tenemos que generar otros entornos que valoricen el ámbito de producción de conocimiento que es específicamente el de las formas y las prácticas creativas afortunadamente no estamos solo en esto estamos empezando a ver distintas maneras en que lo estamos haciendo nuestros amigos de Europa por ejemplo tanto en Europa Creativa como en Horizonte 2020 hay un esfuerzo específico por incorporar y por valorizar el papel de las comunidades creativas y artísticas como comunidades de investigación STATS por ejemplo es un proyecto empezado este año en Science Enología en Dias que está intentando valorar cuáles son las innovaciones laterales generadas por el impacto de la producción artística y cultural sobre todo en relación con la tecnología y este mismo mes por ejemplo está empezando en Estados Unidos un estudio para valorizar exactamente cuál es el impacto de la A sobre el STEM cuál es el impacto de estos valores sobre la economía generada a partir de la ciencia, tecnología la ingeniería y las matemáticas quería cerrar con dos imágenes que para mí muestran dos posibles sabías de este mundo y dos razones para intentar entender dos posibles imágenes de futuro y por qué creo que tenemos que habilitar esta relación fluida entre estas distintas comunidades de pronto y conocimiento esto es una imagen captada en lo que se considera un sector estratégico de alta inversión para nuestro futuro con un impacto en la economía de la innovación crucial es el Mobile World Congress de Barcelona el encuentro mundial el punto de encuentro de una industria con un altísimo peso económico de la innovación la foto le dio la vuelta al mundo como sabéis Smart Shaker verde Facebook en una demostración de proyectos de realidad virtual y había dos cosas en esta foto que eran llamativas una o dos cosas sobre esta historia uno era el propio Smart Shaker pensó que era una buena idea el mismo pasarte de Facebook esta foto como diciendo mira que guay a lo mejor tenemos un problema de empatía más bien de empatía pero otra cosa que para mí era importante sobre esta foto y sobre esta historia es que en un año en que la realidad virtual era el fetiche tecnológico de moda otra vez por la industria como la tecnológica la única comunidad que no estaba representada en un turno como el Mobile World Congress es la de los creadores de aplicaciones y de contenidos para la realidad virtual es decir que si esta tecnología tiene un impacto de una u otra manera será a partir de lo que las comunidades de creadores entiendan que podrían hacer con ella y no tenía sentido hacer esta foto dejando fuera a esta comunidad es alta noticia de este año uno de los nuevos perfiles que está incorporando entornos de innovación en el momento de la industria en Silicon Valley son y os va a parecer increíbles así poetas gente como que viene del mundo de la poesía del teatro o de los guionistas porque uno de los nuevos ámbitos de aplicación es la inteligencia artificial y la generación de asistentes artificiales los cuales tienen que depender de valores como la energía tienen que empezar a introducir parámetros como la ironía y el sarcasmo así que si nos vamos a comunicar en aplicaciones cada vez más con asistentes de inteligencia artificial necesitamos a la gente que es capaz de dar una manera de introducir todos esos ámbitos a mí me gustaría pensar en un futuro en la innovación donde tenemos cada vez más poetas y menos votos de gente en universos artificiales con un señor que nosotros controla a todos nada más muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! 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 Buenos días a todos. Bueno, soy ya, me he presentado Fermín, soy Jorge de la Cruz, ciudadano de Api, chagobiano. Amigo de la infancia de Fermín, maestro de escuela de profesión y vocación y fotógrafo de naturaleza por pasión. Para llegar a hacer todas estas fotografías que he visto ahora, han sido necesarios muchos años de aprendizaje, de trabajo, muchos madrugones, muchas sesiones fallidas, mucho campo, hasta que han ido saliendo. Bueno, por empezar un poco desde el principio, voy a hacer una breve trayectoria vital sobre la pasión, en este caso, que es la ornitología y la fotografía de naturaleza. Ya digo, voy a ser breve, como ha dicho Fermín, que tengo más en una hora y media, pues, en mi carrera es lo más breve posible. Y, bueno, todo comenzó un poco, como todos los niños, y más en mi caso, siendo de pueblo, la pasión un poco, la conexión que tienen los niños con la naturaleza, que vamos perdiendo poco a poco. Cuando nos metemos un poco, cuando nos metemos un poco en la vida que tenemos en este sistema de vida, un poco, pues, después de la vorágine del trabajo de todas estas cosas, nos perdemos un poco esa conexión con la naturaleza. Yo, de niño, ya tenía, como todos, esa conexión. Hubo otros momentos que me manejaron un poco para seguir este camino. Uno, bueno, ya en la guardería, va con un libro enorme de mi tía sobre animales, ¿no?, que había el otro guardado con mucho cariño, en el que veía aquellos animales en África y demás que me impresionaban y me admiraban. Otro hecho, muy importante, era los autos por la noche, que esperaba con ansiedad a ver el programa de Ferrer Rodríguez de la Fuente, que creo que todos, de alguna manera, bueno, recordáis, no con cariño. Ese gran divulgador de la conciencia ambiental en este país, que fue un antes y un después, a mi vida, de bien sobre todo ciudadano. Y, tercero, bueno, una fotografía que vi en la revista Nacional Geographic, de un fotógrafo en Pantana Mereza Hernano, con el objetivo de ir el agua hasta el pecho. Y, bueno, yo dije, de mayor quiero ser como él. Eso me marcó un poquito y, en cuanto pude, bueno, como todos los niños, salía al campo, a los pueblos, ya sabéis, a coger pájaros a los nidos o a los nidos, para meterlos en jaulas y hacerlos mejor. Ahora eso ha cambiado afortunadamente, pero bueno, era la forma que teníamos los niños de aquel entonces, por si menos en la naturaleza. En cuanto pude, me compré unos prismáticos y empecé a ver los animales más cerca. He ido mucho al entorno de la Societad de Turatón, que es un cañón que murió allí en Segovia. Y otro momento claro, un poco, fue, bueno, cuando iba con mis prismáticos por allí, viendo los buitres leonados, me acerqué a unas chicas que tienen un telescopio terrestre, y me asomé por allí. Y, bueno, pude ver en directo una cúpula de buitres leonados que me impresionó, me llegó al alma. Y dije, yo quiero un telescopio. Bueno, el siguiente paso fue comprar ese telescopio, empecé a distinguir las aves. Ya cuando iba al principio a las lagunas de mi pueblo, por ejemplo, con los prismáticos, veía patos. Y con el telescopio empecé a distinguir especies, a aprender sobre ellas. Me compré mi guía de aves. Me asocié a la Sociedad Española de Metrología. Y poquito a poco, bueno, fue picándome también el gusanillo, después de aquella fotografía que me había impresionado de niño, de la zona geográfica a la fotografía. Lo primero, con el telescopio y el poco dinero que tenía, que era muy jovencito. Utilicé una técnica de madrid Scoping, que es comprar un telescopio terrestre en una cámara digital. Y fui haciendo mis fotos, bueno, al principio impresionándome, a mucha distancia y no con mucha calidad, poder distinguir los pájaros en mi fotografía. Eso fue un poco el desencadenante ya de meterme más a fondo. Y a medida que fui ganando un poquito de dinero y pude comprar más equipo, bueno, pues seguía detrás de las aves con el coche todos los días que podía. Y poco a poco fui metiéndome de mar de lleno en esta afición, no solo de la metrología, colaborando con la Sociedad de Metrología, que luego comentaré algo, sino a nivel de fotografía voy a ir comprando el mejor equipo, en lugar de seguir las aves esperando a que ellas vinieran, de diferentes maneras, con los truquillos que hay para atacar estas imágenes, que no voy a contar aquí para no... Y bueno, poco a poco, ya digo, fue una pasión que, bueno, al final se ha transformado en España, actualmente, en un gran auge de la fotografía de la naturaleza de la metrología. Luego también comento un poquito. A ver, puedo seguir... Bueno, se convirtió, ya decía, en una pasión, que ahora, por ejemplo, en el caso concreto de mi pueblo, pues con algunos amigos han montado una empresa que se dedica a esto, ¿no? A vender un poco escondites fotográficos, juntas mitológicas y demás. O sea, contribuye directamente también a la economía local. Como pasión, bueno, la segunda parte del vídeo que habéis visto, es un pequeño proyecto que estoy hablando sobre aves carroñeras. Otro hecho que me marcó también es que, bueno, en este país tenemos muchas posibilidades en ese sentido, a nivel ambiental. Fue la primera carroñada de un animal muerto, que es un documental en directo, ¿no? Es un corzo muerto, lo colocamos, nos escondimos. Y el ver cómo en directo, formando parte de aquello, ¿no? De la naturaleza, esa posición a la que hablaba al principio, sentirte parte de aquello, esconderte de noche y ver cómo aparecen los primeros cuervos, se acercan al cadáver del corzo y empiezan a hacer dar sus granidos, a llamar la atención de otros carroñeros para que se acerquen allí al animal, cómo bañando los milagros, dando vueltas, alrededor para que los buitres después aparezcan, las peleas que se producen, jerarquías, relaciones entre especies, etc. Todo eso aprendes un montón a nivel, un poco más científico, conterromillas, después de muchas sesiones. Y bueno, a partir de ese día, que me picó el gusanillo, llevo como dos, ve para tres años haciendo, bueno, de tú, de carroñeras y demás, pues para aprender, para disfrutar de la afición y un poquito también, bueno, sí, puede ser para desgrudar, ¿no? Enlazando un poquito ya con el, porque bueno, os he contado un poco mi vida, enlazando un poco con la ciencia ciudadana, porque cuando me invitó Fermín, dice, evidente, yo digo a todos que sí, me metí en la cerrada, digo, ahora que hay cuento, ¿no?, en la ponencia. Y enlazando un poquito ya con ciencia ciudadana, hay dos vertientes, una sí que hay, de hecho, cuando vuelve en la ponencia que estuve, que la serie de ponentes se hicieron en Madrid, la Sociedad de Periodología, SEO, lleva haciendo ciencia ciudadana muchos años. Por ejemplo, hay programas de seguimiento de aves, como el Sacre o el Sacín, aunque luego contará Luis, que tiene también una charla, ese hoy aquí de Aragón. Sobre ello, hay seguimiento de aves, programas científicos sobre la evolución de la población de especies comunes en España, que se elaboran totalmente a partir de voluntarios, ciudadanos como yo, por ejemplo. Tú tienes tu cuadrícula y tienes que ir allí al monte a ver cómo año tras año va evolucionando la población de especies. De esa manera, yo creo que es un ejemplo claro de ciencia ciudadana de forma directa. Hay otras formas también, los pequeños grupos locales de SEO Segovia, en los que yo colaboro habitualmente, pues, hacer un montón de campañas, siempre también de ciudadanos o de personas voluntarias. Por ejemplo, ahora estamos en una campaña de protección del agrocho cenizo, que es una especie que cría en cultivos, y como cada año se cultiva antes, pues muchos nidos van al traste. Entonces, pues echas tus tardes a buscar los nidos, localizarlos, hablo con el agricultor, y luego a través de la Diputación, en este caso de Segovia, se le da la compensación económica para proteger aquellos nidos, y otras iniciativas, bueno, sobre todo también enfocadas a los niños, ¿no? El tema de charlas de rastros, rutas somitológicas, etc. A nivel ya más individual, más personal, desde la fotografía de naturaleza, también se puede contribuir a la ciencia ciudadana de manera directa, sobre todo a la divulgación, ¿no? En la actual aduja de las redes sociales, hay muchísima afición en España en este tema, y por ejemplo, con iniciativas concretas, supongo que muchos habréis visto la película americana Big Year, que es una afición que hay en Estados Unidos, bueno, la gente se dedica a contar especies de aves durante un año, y luego, bueno, es una especie de concurso, hay que encontrar más aves. En ese sentido, por ejemplo, colaboré con mi colegio en Madrid, un colegio de la Lipa, que es un segundo a nivel nacional, y bueno, niños también que de primera no sabían nada de aves, porque son de ciudad, y no tienen esa conexión, que a lo mejor tenemos en un pueblo, pues ves cómo se implican, y van aprendiendo especies y demás, y se lo toman bien en serio. También, bueno, otra vez, de la fotografía de mi caso completo, por ejemplo, con el tema de carroñeras, leemos muchísimas anillas y marcas alares a lo largo del año, que se envían a la Estación Biológica Ardoñana, que allí, bueno, te envían los datos de historiales, y ellos también para monitorizar a las especies. Y, bueno, también a nivel local, funcionan muy bien también las exposiciones en pequeños centros culturales, o bueno, en los pueblos, para que la gente también aprenda a distinguir, bueno, de hecho, es muy nuevo lo realmente, hasta cuando enseñas las fotografías que haces, todo el mundo, hasta que ve las fotografías, piensa que a veces son todas pardas, son de color marrón, y cuando empiezan lo que tienen ahí, bueno, empiezan a valorar también, a nivel ambiental lo que tienen en su propio pueblo. Como decía antes, bueno, actualmente, y por cerrar un poquito ya, en España hay muchísima auge en la fotografía de naturaleza y en la ornitología, de hecho, están cerrando ya ferias que tienen importancia en el internacional, como la FIO en Extremadura, en Madrid también la va a haber fer, en el Delta del Ego también se celebra otra, en Mañana, y tenemos un país privilegiado para la observación de especies animales, sobre todo aves, al estar en un entorno geográfico muy estratégico, primero por el clima que tenemos, y que somos paso de especies africanas y de especies de norte de Europa, y de mernada, y que, bueno, y aquí también viene a pasar la primera de verano al criar. Ya por tirar un poquito de patria aragonesa, como soy de fuera, por lo que ahora un poco los corazones de los aragoneses, aquí precisamente en Aragón hay zonas muy buenas para preservar la naturaleza, que os invito a que visitéis, como puede ser la laguna de Gallo-Canta, que se produce en la migración de decenas de miles de grullas todos los invernos, y eso es un espectáculo impresionante, a la altura del mejor documental de Aragón en directo. Además, ahí el gobierno de Aragón tiene una serie de hikes de escondites instalados, y aprecio prácticamente un simbólico. Entiendo que desde el gobierno de Aragón y el vídeo, de cierta manera, toma nota la Junta de Castilla y León en ese sentido. También tenéis el Pirineos Fense, que es una maravilla del lugar, y también hay un escondite habilitado para la observación de los antagüesos, que es una especie que está en periodo de extinción en España, desde el gobierno de Aragón también lo llevan, y bueno, hay otros muchos lugares, como la Comerca de las Cinco Villas, o por ejemplo, el deserto Romoregra, porque a nivel de aves esteparias es también un lujo que tenéis aquí en Aragón. Y a nivel también de personas, estaría ahí por dar el conocimiento de la gente de Aragón. UG Fuertes es un gran fotógrafo de aquí de Aragón, y además tiene muy reconocido a nivel nacional e internacional, y Paco Ventura, que es un señor que hace reproducciones animales espectaculares. Aquí están el limpo, parecen reales. Y bueno, solo voy a invitarles a que salgan, vuelvan a conectar con la naturaleza, disfruten, si tienen niños lo hagan cuanto antes, para que cojan ese gusanillo y no pierdan esa conexión. Y nada más, bueno, de agradecimiento a Ibercibis, a vosotros por escucharme este ratito, a Fermín, especialmente por ser amigo personal en el Tierra de Jalegeste, y bueno, ya ven, y ser un poco la bronca también. Ya, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.